Hola amigos y amigas y bienvenidos a Vendoganga.com el programa que le trae a usted las mejores ofertas del mercado de Costa Rica busca un carro, busca una moto, busca un chuzo, no busque más en Vendoganga.com lo va a encontrar eso sí, hay miles de televidentes viendo este programa si usted ve el carrito de sus sueños, no lo piense más agarre ese teléfono porque se le puede ir su oportunidad a continuación, lo mejor de Vendoganga looking for clean quality pre-owned vehicles in the desamparados area look no further, my boys at Auto Millenio and Importador Directo are going to get you handled esta semana Importador Directo nos trae esta super oferta Honda CR-V 2000, 2000 centímetros cúbicos 4x4 manual, 5 millones 900, 5 millones 900 con aritos de lujo, donde lo vieron? Vendoganga.com esta semana Importador Directo nos tiene dos preciosos 4x4, económicos, motor 2400 estamos en Semana Santa Fe, desde 5 millones y medio enllantados, todos los gastos incluidos usted sabe que hacer, agarre ese teléfono llame a importador directo en Desamparados Vendoganga.com En pantallas, el Tracker 99 4x4, automático, full full extras, tiene aritos de lujo y radio CD saben donde hacer ese sueño realidad, Importador Directo save, 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 I can save you money Are you in the market for great looking economic vehicles? Look no further Importador Directo has a great selection of Toyota Echos and Yaris Este es un 2007 que están viendo en pantallas Economía, DBTI, 2007, 7 millones automático No pierdas su oportunidad, agarre ese teléfono Llame a mi amigo Alex en este momento Este Yaris puede ser el suyo Una de las ventajas de Importador Directo es que si no tienen el vehículo que usted anda buscando que lo dude, porque tienen un inventario de más de 100 carros se lo traen de Estados Unidos En el lote también tienen este Corolla que está semi, semi nuevo 2010, excelente estadualito de lujo Y Sunroof, no pierdas su oportunidad agarre ese teléfono y llame a Alex Looking for a good looking Corolla here in Costa Rica Look no further, 2010 Good quality, clean, pre-owned vehicles You'll find them at Importador Directo Wopan Gangnam Style Hermoso Hilux para el paseo y para el trabajo Full Full Extras 2009 Vidrios eléctricos, cierre central, aire acondicionado Y este tiene pantalla MP4 con DVD Llantas nuevas, Ritebe y marchamos al día Este es la ganga que usted ha estado esperando Hilux 2009 automático en excelente estado Toyota Corolla 94 automático Con la faja de distribución nueva Cuatro llantas nuevas Ritebe y marchamos al día Un vehículo en muy buen estado Llame al 83415575 83415575 Precio de oferta 2.590.000 con el traspaso incluido Cuatro por cuatro Economía, lujo Este Tucson es la respuesta Tucson, cuatro por cuatro Diesel, Diesel, Diesel 2008 En la calle andan en 10 millones y medio Esta semana 9 millones 990 Precio vendo ganga Eso sí, agarra el teléfono Amigo, miles de televidentes están viendo Este chuzo Tucson 2008 En pantallas BMW 1990 La ganga de la semana 2 millones 650 Oyeron correcto 2 millones 650 Vidrios eléctricos Aero acondicionado Dirección hidráulica Automático Cuatro Michelin En muy buen estado Ritebe y marchamos al día La ganga de la semana 2 millones 650 Eso sí Llame ya Barbra Streisand Hola amigos de Bendoganga Bienvenidos nuevamente a esta su casa Saba Semi Nuevos Donde tenemos la moto o el cuadraciclo Que usted estaba buscando Excelentes promociones Visítenos y acompáñenos a ver Las nuevas motocicletas Recuerde que estamos aquí De la Uruca 100 metros Al oeste de la plaza Los teléfonos 83415575 O al 8711 2487 Alejandro Mi compañero Eduardo Estamos para servirles Acompáñenos Amigos y como les contamos Este nuevo año Traemos nuevas promociones Sí Empecemos por esto La ilusión que todos tenemos Ponga un alachado 7 y medio 2009 8 mil kilómetros Esa moto usted la encuentra En todo lado Más de 12 mil dólares Pues aquí en Honda En Saba Semi Nuevo Se la damos en 10 mil dólares Con los gastos de inscripción Incluidos Marchamos al día Riteve al día Y la garantía que solo la agencia Le puede dar También puede encontrar Esta otra moto Una Falcon 400 Como las que anda la policía Exactamente La que todos usan Porque era más buena Le permite disfrutar Con su familia Con su pareja Le permite disfrutar De este hermoso país De los volcanes De las playas De los ríos Como le estaba contando lo va a encontrar en este precio, venga visítenos porque aquí en Saba Semi Nuevos estamos para servirle, recuerde 8341 5575 8711 2487 aquí en Saba Semi Nuevos 100 oeste de la Plaza Deportes de la Uruca donde los esperamos y recuerde que aquí tenemos el financiamiento que anda buscando en dos horas aprobamos le entregamos la motocicleta con garantía de la agencia, amigos muchas gracias por estar con nosotros recuerde que aquí en Saba Semi Nuevos tenemos una gran variedad de cuadraciclos encuentre su motocicleta encuentre su cuadraciclo, encuentre su solución búsquenos 8341 5575 8711 2487 Alejandro, Eduardo financiamiento disponible 100 oeste de la Plaza Deportes de la Uruca aquí está lo que usted necesita recuerde que le aprobamos el crédito en dos horas con la constancia, la orden la copia, la cédula, no pedimos mucho lo que queremos es que usted pueda disfrutar con su familia del cuadraciclo de la motocicleta y brindar una solución Barbara Streisand gran variedad de Chevrolet Spark en Autosolas 2004, aire acondicionado dirección hidráulica, motor 800 aro de lujo, radio CD precio de oferta 3.700.000 oyeron correcto 3.700.000 Autosolas vengangan.com Llegó el Yaris Toyota Yaris 2.000 automático motor 1.500 economía BBTI economía BBTI alerta alerta aire acondicionado dirección hidráulica precio de oferta 4.290.000 4.290.000 4.290.000 usted sabe que hacer agarre ese teléfono y llame ya sigue la ganga sin las ofertas acá es de Autosolas Nissan Sentra Nissan Sentra B15 2006 promoción de la semana automático aire acondicionado dirección hidráulica virus eléctrico cierre central llantas nuevas está para escribir no conoce las carreteras de Costa Rica precio 4.300.000 4.300.000 solo en Autosolas sigue la ganga sigue las ofertas acá es de Autosolas vamos ahorita con este Toyota Tercel que está en excelente estado es un 9.6 dirección hidráulica dos puertas motor 1.600 precio de oferta 2.499.000 2.499.000 ¿dónde? Autosolas Vendoganga ya amigo y amiga de Vendoganga busque economía Hyundai Accent 2006 full extras motor 1.400 aros de lujo llantas nuevas en excelente estado Rick TV marchamos al día 5.950 5.950 Vendoganga.com Amigos de Export TV Canal 33 en Autosolas también tenemos Hyundai Startex este 2003 está precioso turbo diesel intercooler 9 pasajeros full extras aire acondicionado cierre central videos eléctricos y aritos y aritos de costa rica queremos dar la gracia a todos y cada uno de nuestros clientes que durante el mes pasado nos visitaron hicieron su compra gracias Dios por estas bendiciones y porque fue un mes de mucho éxito aquí en Core Autos seguimos con las promociones tenemos gran variedad señor transportista escúchelo bien gran variedad en microbuses 12 15 25 y 29 pasajeros tengo una gran variedad en microbuses Hyundai Conti esta microbús amigo televidente que usted anda buscando anda buscando algo realmente grande algo que le sirva para su trabajo venga aquí en Core Autos de Costa Rica tengo la microbús que usted anda buscando microbuses de 25 pasajeros oiga bien desde 6 millones y medio 6 millones y medio no es la prima no no es el costo del vehículo venga amigo televidente aquí en Core Autos de Costa Rica lo estamos esperando no lo olvide 2227 0568 amigo taxista es usted concesionario y necesita hacer el cambio de unidad es usted una de las personas a las cuales ya se nos acabó el tiempo y necesitamos hacer un cambio de vehículo aquí en Core Autos tenemos la solución y el carrito que usted anda buscando oígalo bien primas 700 mil colones en un vehículo Hyundai Accent 2000 2001 hasta el 2004 ya en color rojo color aprobado por Riteve y por el CTP venga que aquí en Core Autos le tenemos la solución a sus problemas San Sebastián 2227 0568 no lo olvide Hyundai Accent con 700 mil colones de prima del año 2000 hasta el 2004 visítenos que yo sé que usted va a salir satisfecho vamos a hacer un buen negocio amigo taxista y sabe que necesita únicamente la cédula señor concesionario venga aquí en Core Autos le solucionamos su problema 2227 0568 amigo televidente aquí en Core Autos estamos tirando la casa por la ventana para este mes tenemos primas ridículas usted anda buscando un carrito venga y nos visita primas 575 mil colones y en un carrito 1999 y le estoy hablando que es un carrito línea nueva clase A viene full extras vidrios eléctricos aire acondicionado dirección hidráulica cierre central un carrito para inscribir que quiere decir eso amigo televidente que usted va a estrenar vas a ser primer dueño aquí en Costa Rica solo en Core Autos de Costa Rica 575 mil colones de prima para este mes de febrero eso es una ganga venga visítenos sea un cliente más satisfecho que hace negocio con nosotros aquí en Core Autos estamos para servirle 2227 0568 Core Autos los espera con los brazos abiertos amigo transportista aquí en Core Autos de Costa Rica tenemos gran variedad en microbuses de 12, 15, 25 y 29 pasajeros amigo transportista es usted de las personas que necesita hacer su cambio de unidad es usted de las personas amigo transportista que con el inicio de las clases usted anda buscando un nuevo negocio es usted de las personas que necesita hacerse de una microbusita para iniciar su propio negocio aquí en Core Autos de Costa Rica tenemos gran variedad escúchelo bien gran variedad de microbuses Hyundai Grace ¿sabe con cuánto amigo televidente? millón trescientos mil colones de prima venga sea usted uno más de los que viene y se lleva una microbus de trabajo y por los trámites no se preocupe amigo aquí en Core Autos le hacemos todo venga visítenos nosotros nos encargamos de entregarle su vehículo con placa de bus le tramitamos el código ante el CTP venga visítenos no lo olvide Core Autos de Costa Rica San Sebastián 2227 0568 nos puede visitar también aquí www.coreautocr.com los esperamos amigo de Vendogangas nos encontramos aquí en Core Autos de Costa Rica con los Chevrolet de Spark para este mes de febrero amigo televidente gran variedad venga y escoja lo quiere gris lo quiere verde lo quiere azul lo quiere rojo negro blanco el color que usted quiera Chevrolet de Spark en promoción para este mes prima 419 mil colones ¿dónde? solamente en Core Autos de Costa Rica San Sebastián 2227 0568 o nos puede visitar aquí www.coreautocr.com 419 mil colones amigo televidente eso solo aquí en Core Autos venga estamos para servirle 2227 0568 gracias hermoso Hilux para el paseo y para el trabajo full full extras 2009 vidrios eléctricos cierre central aire acondicionado y este tiene pantalla mp4 con DVD llantas nuevas riteve y marchamos al día este es la ganga que usted ha estado esperando Hilux 2009 automático en excelente estado Toyota Corolla 94 automático con la faja de distribución nueva 4 llantas nuevas riteve y marchamos al día un vehículo en muy buen estado llame al 83415575 83415575 precio de oferta 2 millones 590 con el traspaso incluido 4x4 economía lujo este Tucson es la respuesta Tucson 4x4 diésel 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 2008 en la calle andan en 10 millones y medio esta semana 9 millones 990 precio de vendo ganga eso si agarra el teléfono amigo miles de televidentes están viendo este chuzo Tucson 2008 en pantallas BMW 1990 la ganga de la semana 2 millones 650 oyeron correcto 2 millones 650 vidrios eléctricos aire acondicionado dirección hidráulica automático 4 michelin en muy buen estado riteve y marchamos al día la ganga de la semana 2 millones 650 eso si llame ya suzuki way of life muy feliz 2013 les desean sus amigos de moto suzuki y bienvenidos a esta su agencia de motocicletas año nuevo motocicleta nueva hoy queremos empezar este 2013 con la todo nueva GZ 150 la motocicleta tipo crucer tipo custom que tanto habíamos esperado la nueva GZ 150 es la moto custom de baja cilindrada que tanto habíamos esperado gran calidad en sus acabados moderno motor de inyección electrónica completamente inyectado y a un precio muy competitivo la postura el tipo de manejo en la moto tipo custom los estribos adelantados la manivela en alta eso le va a brindar al conductor y al pasajero una posición muy cómoda para grandes viajes para grandes recorridos bajo nivel de consumo bajo nivel de emisiones una moto muy versátil de 150 centímetros cúbicos y de 5 velocidades freno delantero de disco amplio tanque de combustible con capacidad para más de 12 litros y todo esto se lo ofrecemos por solo 1.595.000 colones 80.000 colones de prima 83.000 colones por mes así como lo oye 80.000 de prima 83.000 colones por mes y usted se hace de su nueva Suzuki GZ 150 totalmente inyectada modelo 2013 llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y aproveche esta sensacional oferta GZ 150 1.595.000 80.000 colones de prima 83.000 colones al mes no desaproveche nuevo año nueva moto lo esperamos en su agencia de motocicletas Suzuki este verano disfrútelo con Suzuki porque desde 80.000 colones de prima podrá estrenar la nueva pandillera inyectada GZ 150 consulte también en las opciones de pago para nuestro scooter este verano es Suzuki y aproveche el verano pero aprovechelo en un scooter Suzuki de 125 excelente diseño excelente calidad respaldo total variedad de colores venga venga y admírelos aquí en moto Suzuki paseo Colón 100 metros norte 25 oeste de KFC no deje pasar el sol no deje pasar la oportunidad acá lo esperamos solo 5% de prima excelente financiamiento venga por el suyo pero venga ya hoy tenemos para ustedes este modelo AX4 si lo que buscas una moto económica bonita y que pueda ser accesible para toda la familia AX4 110 centímetros cúbicos motor de 4 tiempos y puede ser suya con tan solo 49.750 colones de prima y eso no es todo lo mejor es que con tan solo 27.000 colones quincenales esa puede ser la cuota para poderse llevar este precioso modelo los esperamos aquí para atenderlos con mucho gusto estamos ubicados en paseo Colón de pollos KFC 100 metros norte y 25 S instacredit hay una gran variedad de Hyundai Accent este es un 2001 automático con el motor doble árbol motor 1600 precio negociable de 2.400.000 oyeron correcto precio negociable 2.400.000 la gana de la semana la gana de la semana cual es la gana de la semana este Peugeot Berlina 206 XT año 2004 manual y esta impecable un precio negociable de 2.900.000 oigan un 2004 en 2.900.000 negociable donde lo vieron benoganga.com Suzuki XL7 2001 motor 2700 manual 4x4 aros de lujo impecable precio de venta 4.500.000 usted sabe que hacer agarre ese teléfono y llame a Félix en secret.tv benoganga.com llego 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 el camion del brete motor 3000 año 2000 con Thermo King donde lo consigue en Instacredit también tenemos gran variedad de camiones para el trabajo este tiene un Thermo King es motor 3000 y año 2000 el bongo Frontier que usted estaba soñando en pantalla se están viendo el Land Rover Discovery 2006 el 4.4 gasolina full full cuero V8 el de verdad nada más 24 mil dólares esta semana that's right you're looking at a gorgeous Land Rover Discovery 2006 4.4 gasoline full leather all the bells and whistles save 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 I can save you money only 24 grand at Instacredit Bienvenidos a Autos MR mi nombre es Fiorella Blanco agente de ventas les quiero comentar que en este mes del amor y la amistad usted va a comprar inteligentemente aquí con nosotros le vamos a regalar por su compra bluetooth inmovilizador decoración en fibra de carbono personalizando su vehículo además le vamos a regalar consulta médica en clínica privada la invitación muy cordial para que nos visite Autos MR tenemos tres agencias a su disposición en este mes del amor y la amistad venga y compre ganando somos líderes en precios en Autos MR usted puede conseguir también el fabuloso Chevrolet de Spa motor 800 centímetros cúbicos en tres cilindros caja quinta cuatro puertas cinco personas el carro más económico del país en combustible quiere un carro que no le gaste gasolina le ofrezco el Chevrolet de Spa tenemos de todos los colores y las primas rebajadísimas hasta con cuatrocientos noventa y cinco mil colones usted sale manejando de aquí en diez minutos su crédito aprobado y le financiamos hasta el cien por ciento de la compra de su vehículo los trámites son gratis Autos MR le regala todo el trámite venga visítenos este mes del amor y la amistad nos volvimos locos les estamos regalando los trámites visítenos no solo usted va a encontrar nuestros fabulosos Chevrolet de Spa y nuestros Hyundai Accent también puede encontrar los Fiat con primas hasta de seiscientos noventa y cinco mil colones ¿qué carro usted anda buscando? aquí lo va a encontrar tenemos Toyota Mitsubishi Nissan Mercedes-Benz BMW Audi la invitación muy cordial para que nos visite señor usted anda buscando un pick up aquí lo va a encontrar taxista anda buscando su carro para hacer el cambio de unidad aquí lo va a encontrar visítenos Autos MR es su mejor opción en Autos MR también usted puede conseguir el carro de sus sueños aquí tenemos un fabuloso Hyundai Tiburón modelo 99 para que usted se lo estrene totalmente full extra dirección hidráulica aire acondicionado radio vidrios eléctricos quema cocos venga lo invito a venir a que usted se lleve su carro deportivo deje de soñar aquí lo podemos hacer su sueño en realidad le recuerdo nuestras tres agencias agencia central sagrada familia el número de teléfono es 2226 37 35 agencia guacamaya 2227 48 28 agencia san sebastián 22 27 18 18 y nuestra página electrónica donde usted puede ver nuestros vehículos www.autosmr.com lo invito a que nos visite Autosmr y usted va a hacer la mejor compra de su vida venga llámenos estamos para servirle gracias hermoso Hilux para el paseo y para el trabajo full full extras 2009 vidrios eléctricos cierre central aire acondicionado y este tiene pantalla mp4 con dvd llantas nuevas ritebe y marchamos al día este es la ganga que usted ha estado esperando Hilux 2009 automático en excelente estado toyota corolla 9 4 automático con la faja de distribución nueva 4 llantas nuevas ritebe y marchamos al día un vehículo en muy buen estado llame al 83415575 83415575 precio de oferta 2 millones 590 con el traspaso incluido 4x4 economía lujo este Tucson es la respuesta Tucson 4x4 diésel 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 en la calle andan en 10 millones y medio esta semana 9 millones 990 precio vendo ganga eso si agarra el teléfono amigo miles de televidentes están viendo este chuzo Tucson 2008 en pantallas BMW 1990 la ganga de la semana 2 millones 650 oyeron correcto 2 millones 650 vidrios eléctricos aire acondicionado dirección hidráulica automático 4 michelin en muy buen estado ritebe y marchamos al día la ganga de la semana 2 millones 650 eso si llame ya i get a good feeling yeah i get a good feeling